bien hay una última pregunta que es bastante what the fuck porque no tiene que ver absolutamente con nada más y nos la hace cristian villaveces no sé si es villaveces no bien pues cristian me pregunta que qué opino de vivir solo en un país extranjero y para trabajar que si eso es algo que opino yo de estudio bien yo nunca he vivido solo este todo bueno sí bueno fíjate qué estupidez si he vivido solo precisamente cuando estaba trabajando en el extranjero pero han sido periodos de tiempo siempre con con un con una fecha de caducidad es decir siempre sabía que iba a regresar a casa no me he ido nunca estuve viviendo en leeds en inglaterra y estuve viviendo en limerick en irlanda por eso hablo tan bien inglés you know así que estuve trabajando en ambos sitios pero siempre por periodos conocidos que tenían un final en el horizonte o sea que nunca he emigrado como tal así así dicho no respecto a qué ventajas tiene y qué inconvenientes bueno ahora todo el mundo se está marchando de españa básicamente las ventajas de irse por lo que yo veo son encontrar oportunidades que aquí no tienes y las ventajas y las desventajas es pues sencillamente lo que te dice el sentido común no perder contacto con tu cultura con tu familia con tus amigos y con tu cotidianidad aunque hay gente que está más preparada para desprenderse de esas cosas y hay gente que lo está menos yo creo que siempre es bueno viajar siempre es bueno moverse siempre bueno empaparse de otras cosas bien de que lo cual hasta aquí este larguísimo pregúntale a míster hicks de esta semana procuraré dividirlo en trozos para que no se os haga muy pesado y para que podáis ver las partes que os interesan y olvidaros un poco de las que no gustan aunque eso está feo que verlos ya que verlo hay que sentarse y verlo todo funciona así y nada os digo qué que procuraré estar estar al día con preparativos y con historias y aquí podéis ver reflejado eso y yo y es también y y nada espero que os haya gustado este ruido que os ha dado para por vía adiciosa mi pueblo para que para hacer un poco de tiempo así que nada más fakers nos seguimos viendo o nos seguimos oyendo y un abrazo muy fuerte para todos y por favor continúan volando que es lo más importante del mundo y de la vida volar siempre lo mejor ahora hace para de fakers sí